La verdad muy felices, así que por lo menos no los acompañó tanto el día por el viento, pero la verdad los padres y las familias están muy contentas. Agradecemos al profe Enzo que realizó este proyecto, en el cual se va a continuar en los próximos años y que queremos ir incrementando. Así que invitando también después a los otros establecimientos, a las otras instituciones que siempre los acompañan y están con nosotros. ¿Cómo surge esta idea de hacer una prueba de atletismo y compartirnos una tarde todos juntos? Sí, bueno, surge a través de un proyecto que nosotros estamos realizando dentro de la institución, que se llama De la Vida Saludable. Realizamos también caminatas a la playa y siempre invitando a la familia y a la comunidad de nuestros jardines. ¿Cuántas salitas participaron? Y hoy participamos del turno tarde, que son siete salas, tanto de cuatro como de cinco años. ¿Cuántos chicos? Más o menos. Y acá tenemos, en el turno tarde, tenemos 156 chicos. Y los están acompañando bastante familia, como ustedes pueden ver, así que bueno. Lo bueno es que se hayan sumado los padres. Muy contentas y ahora van a disfrutar de frutas que también ellos han traído y van a tomar agua. ¡Gracias!